...mucha a la tía, escucha la música, ay hombre mía, hey chico, tú no tienes nada Que sudo, que seca, o que voy a que tienes, o no me toques, ay que pedofilo, venga, venga Marcha, salida, tome esa música, me canta, te prisa, cuidado, cuidado, hey chico, que loco Tomo mi ritmo, no voy conmigo, hey macho, te quiero, quiero uno, hombre, necesito, sí, pero no tu nombre Hey macho, hey macho, si no bailarás, no puedes nada conmigo Si no bailarás, 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 si ¡Gracias!